En Espacio Yoga Moreno, descubrirás el equilibrio entre cuerpo y mente. Las prácticas son guiadas para que se adapten a todas las personas y niveles. Convertite en la mejor versión de vos mismo, cultivando salud, paz y felicidad. Te acompañamos en cada paso de tu viaje de yoga. Sumate a nuestro grupo y comienza tu camino hacia una vida más saludable y tranquila.